Pues siempre he creído que la cultura no cambia a las personas, pero sí les da una perspectiva diferente de la realidad que los rodea. Entonces, depende de la persona cómo enfrente la cultura, es el, digamos, el alimento que él va a sacar de una experiencia cultural. Por supuesto, si nosotros vamos a un museo y después de experimentar una serie de obras, es casi imposible que saliendo de un museo podamos ver nuestro entorno de la misma manera. Nuestra perspectiva cambia. Entonces, de allí creo que la importancia de una actividad cultural o de la cultura misma es precisamente cambiar nuestra visión del mundo. Pero a partir de ahí, de acuerdo a la inteligencia y a la reflexión más o menos profunda de acuerdo a las personas, es que nosotros vamos a lograr un resultado diferente y, en todo caso, único. Soy Joel Almaguer, soy músico, me dedico a las áreas culturales en la ciudad de Saltillo. Mi actividad como cultural no se limita solamente al aspecto musical, sino que escribo en periódico, tengo algún programa de radio, doy cursos y diplomados para la universidad sobre historia y apreciación musical, etc. Todo esto con la intención de crecer, principalmente en el aspecto personal, en mi conocimiento de las artes en general, la música en particular. Y, bueno, a lo largo de mi vida esto me ha permitido tener algunas áreas de oportunidad en las que puedo desarrollar estos, digamos, gustos que tengo por la literatura, la música y diversas artes. Sala Prisma surge como una idea en el 2018, a inicios del año pasado, y fue una inquietud que tenía en lo personal y compartía con Alejandra López, quien también dirige Sala Prisma, y junto con mi esposa, Sofía Rodríguez. De tal manera que esta inquietud por llevar la cultura descentralizada de la ciudad de Saltillo nos llevó a pensar si era posible abrir un espacio cultural en el cual pudiéramos nosotros presentar una cartelera determinada y pudiéramos, de esta manera, dar nuevas opciones culturales en una zona en la que normalmente no existe. Todo aquí en Saltillo está en el centro y Sala Prisma está precisamente al norte. Y conocíamos muchas personas que no les gustaba ir al centro porque el tráfico, la lejanía y demás. Y nosotros vimos esta oportunidad en la que decidimos aventarnos y comenzar este proyecto primero como una idea, como una inquietud, como una necesidad de tener un espacio en el cual nosotros pudiéramos expresar nuestras inquietudes musicales primeramente. Y después, con el tiempo, se concretó en esta sala que tenemos, que adecuamos, por supuesto, y que a partir de mayo, el 5 de mayo, tuvimos nuestro primer evento formal e inaugural. Sala Prisma es una asociación civil de allí que también, con esta, digamos, asociación, nos permite vislumbrar horizontes diferentes, que por supuesto no es nada fácil, al ser una iniciativa privada, todo se vuelve más complejo, pero como es un espacio pequeño, relativamente es fácil de soportar, de sostener, y esto nos ha permitido cumplir ya más de un año con este proyecto que creo que día a día se consolida más, si bien en el camino hemos estado aprendiendo. Aquí lo que podemos encontrar en Sala Prisma es una experiencia cultural muy cercana. Nuestro espacio alberga máximo 50 personas y estas 50 personas están a 3 metros máximo de distancia de este escenario en el cual me encuentro. Estamos en el centro de tal manera que las personas se sitúan alrededor del artista y esto permite que la experiencia artística sea muy, muy intensa. Entonces las personas que vienen aquí lo que se van a encontrar es una experiencia muy diferente a la de un teatro, en el cual vemos a un artista lejano que se termina, presenta su evento, se termina y se va tras bambalinas. Allá se pierde y nosotros nos regresamos a casa. Aquí la experiencia dura un poco más, desde la experiencia misma artística en la cual podemos estar muy cerca de la producción artística, sea danza, teatro o música, pero también digamos al final del evento cuando el artista pues simplemente recibe los aplausos al final de su obra o de su presentación, pero se queda aquí mismo. Entonces muchas veces hay una interacción entre el artista y el público y creo que eso genera un vínculo más cercano entre público y artista. Entonces lo que la gente podría encontrar aquí es una experiencia cultural muy cercana. Algo que me gustaría apuntar es que en Sala Prisma nos hemos enfocado también en música contemporánea, de tal manera que el año pasado el compositor Leo Brauer, a través de su agencia, sus representantes, nos permitieron estrenar una obra para guitarra y voz en este espacio, en México. De tal manera que hemos tenido experiencia con música contemporánea a este nivel pero también hemos presentado música minimalista con músicos de ensamble y demás en el que podemos hacer una mezcla entre un cuarteto digamos de cuerda y piano y música electrónica con compositores como Olafur Arnalds y demás. Sala Prisma al ser un lugar muy digamos íntimo también nos ha surgido la idea, la revelación pudiéramos decirlo, no encontramos el hilo negro por supuesto, pero nos dimos cuenta que una actividad cultural, ir al teatro desde siempre ha sido un evento que tiene mucha importancia a nivel social, de tal manera que estamos desarrollando un proyecto para tener una terraza en la cual la gente puede estar antes del evento tomando alguna bebida y demás, entrar al recital, a la obra de teatro que tengamos proyectado en cartelera y al finalizar seguir compartiendo un espacio después de la experiencia cultural con los artistas conviviendo entre las mesas y demás en esta terraza que estamos pues ya desarrollando y que estará a finales de año yo creo. Para este segundo semestre del 2019 tenemos eventos proyectados que tienen que ver con conferencias acerca de la música, por ejemplo a finales de septiembre viene el director de Casa Bartók de la Ciudad de México a presentar una charla que se llama Música y Cosmos en la cual reflexiona acerca de las necesidades del ser humano de tener experiencias artísticas, musicales en lo particular, pero también tenemos presentaciones de música de cámara, principalmente este espacio puede albergar música de cámara y en los próximos eventos tendremos música para piano y clarinete, hacia noviembre ya tenemos proyectado un recital de dos violines, canto y todo esto va surgiendo del trabajo y la relación que empezamos nosotros a tener con los artistas que se presentan y nos conectan con uno, con otro y así vamos digamos diversificando nuestra cartelera. Si estás viendo este video y eres artista y te interesa, estaríamos encantados de que nos vieras como una posibilidad para presentar tus eventos artísticos, tus creaciones de teatro, de danza, de música, nosotros estamos realmente muy contentos de recibir a las personas que puedan usar este espacio para expandir digamos sus horizontes y que puedan presentar su obra en distintos puntos, este Sala Prisma en Saltillo al norte de la ciudad es un punto yo creo que puede ser considerado por muchos artistas en la actualidad.